Creo que sería lo más honesto que... que termináramos con nuestra relación. Ay, hijo, las medicinas de la presión que dijo la doctora. Ahí vengo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No más a quién me vine a encontrar. Vives con los Figueroa, ¿verdad? ¿Cómo no me lo imaginé, hombre? Raimundo, ¿qué quieres? ¿Desde cuándo estás con ellos, tú? Es más, ¿cuántos años llevas aquí en el pueblo? Eso a ti no te importa. Déjame en paz. Suficiente daño ya me hiciste. Ay, mira. ¿Por qué no te vas del pueblo? ¡Sácate de Oaxaca! Ya me desgraciaste la vida una vez. ¿Qué más quieres? La víbora esa de Jimena. Es tu hija, ¿verdad? Hasta eso te salió chula la chamaca. Y el mugroso es el peón que traes. Sí, es mi hijo. ¡Mi hijo! Ah, mira. Ese sí no te salió chulo, ese no. Ya caigo. Tú te confabulaste con los Figueroa amargarme la vida, ¿verdad? ¿Por qué no te largas de aquí con tus bastardos? Al verme, ves tu pasado. Al verme, ves todas tus maldades. Sí, claro. Pero ya no soy la misma de antes a la que le desgraciaste la vida. Ya pasaron muchos años, Raimundo. No, pues fíjate que en eso sí tienes razón, porque pues ahora que te veo, ya estás vieja, fea y bofa. Ya no queda nada de esa hierverita que se metía a bañar al río toda encueradita. Eres un desgraciado. ¿Por qué estás aquí? ¿Te sientes mal? ¿Estás enferma? Hay un favor. Pero ya. Como podrán ver, hemos preparado algo muy especial para ustedes, para que puedan pasar una noche inolvidable. Todo está divino, Fabián. Pero por favor, siéntese. Gracias. En un momento estamos con ustedes. Disfruten su vino. Esta noche, el restaurante es todo suyo. Gracias. Mi amor, estoy... Estoy muy sorprendida. Yo también. Gracias por el detalle. Romy, mira, quería que viniéramos aquí para alejarnos un poco del ambiente viciado que hay en la hacienda. Lo hiciste muy bien. Te quiero decir algo con todo mi corazón. Porque creo que tú y yo ya no podemos estar así. Estoy de acuerdo. Creo que sería lo más honesto que termináramos con nuestra relación. Solo por un tiempo. Mira, yo ahora estoy muy confundido respecto a mis sentimientos y lo menos que quiero es lastimarte. Este es bien chula. Hasta te echaste perfume, ¿pa' qué te hace? Si el que se echó perfume fue otro, te echaste toda la botella. No te hagas... No te he ganado ni una, ¿verdad? Qué pena, pero el restaurante de esta noche no tiene servicio al público. Está reservado para un evento privado. ¿Cómo que privado? Yo invité aquí a la señorita a cenar. ¿Que mi dinero no vale o qué? Qué pena, señor, pero así lo dispuse. Y aquí entre nos, el señor Salvador le va a pedir matrimonio a la señorita Romina. A mí no me importa lo que el señor Salvador haya hecho, ¿no? Que el rey de Inglaterra haya reservado. A mí me das una mesa. ¿Dónde está pirado o qué? Yo soy el nuevo socio de pirado. Jonas, cálmate. Podemos ir a otro lado a cenar. Pero no nos vamos a quedar así. ¿Qué se creíste o qué? ¿Sabes qué? Yo me voy. Fabián, ya estarán las enchiladas. Traigo hambre. No, 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 no. Ven para acá, ven para acá. No, ven, ven. Y me tenía que ver la estúpida de Jimena. Me tenía que ver. Por favor, tranquilízate, Romina. Es que no puedo creer que me estés diciendo eso, Salvador. Yo he estado a tu lado en las buenas y en las malas. ¿Y es así como me pagas? Yo sé que no te mereces esto. En verdad no sabes el trabajo que me está costando decírtelo todo. Y para eso preparaste toda esa estúpida cena romántica, para humillarme. Te lo juro que yo no preparé nada de esto. Es más, yo no sé ni por qué está esto. No te reconozco, Salvador. Y ahora no sé, no sé en qué te has convertido. No sé quién eres. Romina, lo menos que quiero es lastimarte. Simplemente estoy confundido. ¿Es por Jimena? Es por muchas cosas. Te pregunté una sola cosa. Es por ella, contéstame, sí o no. Una de esas cosas sí es, Jimena. Pero eso no importa porque ya viste que no quiere nada conmigo. Ah, pero tú con ella sí. Yo. Discúlpame, Tristán, pero como le dije al señor que vino antes que tú, esta es una cena romántica y el restaurante está cerrado para otros comensales. Llévame a la hacienda. Señorita, pero... Que me saques de aquí. ¿Y eso? Perdóname, Jimena. Yo quería que esto fuera una, no sé, como una cena especial. Pero... Es que yo te puedo decir, es el lugar, creo que el más decente del pueblo. Mira, si tienes hambre podemos pedir algo de cenar. Un cafecito de olla nunca cae mal. Y lo importante es la compañía, ¿no? Jimena, ¿por qué sales conmigo? No, no entiendo. No, yo creo que sí me entiendes. Mira, yo sé perfectamente que tú eres la consentida de don Chema. Que seguro te prohíbe verme. Él y tu catrincito es el salvador. Ellos no me tragan. ¿Por qué te tomas la molestia? ¿Y por qué te tomas la molestia tú? No me contestes con una pregunta. Entonces no me hagas preguntas que no quiero responder. Si te preguntas, ¿por qué me interesas, Jimena? ¿Por qué quiero saber de ti? Bueno. Entonces pregúntame. Y ya sabré yo que te respondo. ¿O no? ¿Es cierto eso que me dijiste que nunca has estado con nadie? ¿Eso es importante para ti? No. No, yo lo único que quiero es ser el primero en habitar tu corazón. Pues eso depende. ¿De qué? ¿De ti? De que logres conquistarme. Si de verdad te intereso, vas a encontrar la manera de enamorarme. Pues entonces déjame conocerte. Déjame hablarte de mí. Mira, yo... Mira, Jonás. A mí no me importa tu pasado. Lo único que me importa es saber qué vas a hacer por mí de hoy en adelante. No. 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 Minera. No. No.